Las advertencias de ANIF al nuevo gobierno El ente que reúne a las instituciones financieras reiteró su disposición a trabajar con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, pero señaló que tiene algunas prevenciones frente a sus planes económicos, los cuales podrían hacer que el país, en vez de avanzar, retroceda. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF le envió un nuevo mensaje al presidente electo Gustavo Petro en su más reciente publicación, dedicada a analizar la situación fiscal del país y las propuestas económicas del próximo mandatario. La entidad le recordó a Petro que, para llegar al nivel de recaudo que pretende, será necesaria una reforma tributaria mucho más estructural, con cambios en al menos dos de los impuestos que más ingresos generan, IVA y Renta. Todo esto comprometiéndose a cumplir las metas de déficit fiscal y reducción de la deuda pública, que hacen más vulnerable al país frente a los choques internacionales. En materia laboral y empresarial, el documento señala que, la mayor preocupación es que las propuestas estén sustentadas en la protección de la industria nacional como mecanismo de generación de empleo. Tal como lo señaló Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, eso ya lo hicimos entre los 50 y 80 y, se puede decir que más protección se traduce por lo general en mayores precios, menor capacidad adquisitiva por parte de la gente, menos competencia y mala calidad de los productos. En materia pensional, ANIF recordó que usar el bono que generaría el traslado de cotizantes del actual sistema privado al público como fuente de financiación de otros programas dejaría en el futuro sin recursos al sistema pensional. Si bien si son necesarios cambios en el sistema para, por ejemplo, aumentar la cobertura pensional, ANIF advirtió que, la unificación del sistema pensional en favor de un régimen público no tiene mucha lógica a la luz de los problemas actuales en este frente. Ante la propuesta de reforma al sistema de salud, recientemente explicado por el congresista Gustavo Bolívar en un video en redes sociales, la asociación señaló que, sería un error regresar al modelo de salud que se tenía antes de 1993, que centralizaba la prestación en hospitales públicos. Se comprobó que ese esquema fracasó en Colombia. Esto teniendo en cuenta que la propuesta del nuevo presidente de Colombia es eliminar la CPS para pasar, de nuevo, a un sistema público único. Finalmente, ANIF señaló que si bien la lucha contra el cambio climático es el reto más importante de esta era, acabar tan rápidamente con la industria extractiva en el país tendría serias consecuencias para las finanzas públicas.